Vamos a calmarnos todos un poquito porque ahora mismo la situación está hiper salseante, o sea, está el nivel medio de salseo, esto está pues 15 pisos por encima, una cosa de locos. ¿Qué sucedió? Para los que no os enterasteis porque a lo mejor vivís en Plutón o estáis bajo tierra o lo Hans Topo, David Villa anunció que no sigue en el New York City. Así te lo dijo, así, placa, ahí te lo suelto, ahí te lo dejo, pum, ¿dónde lo dijo? Lo dijo en Designated Player, os dejaré el link al vídeo de la entrevista en la cual suelta la perla, que además la entrevista se la hace nuestro amigo y querido vecino Totiu, Rodrigo Faez, os dejo el link abajo, podéis ir a verla, es una entrevista donde toca muchos temas, habla de la MLS, habla de New York City, habla de, bueno, de muchas cosas del mundo del fútbol que a todos nos interesan y bueno, pues eso, os dejo el link abajo para que la vayáis a ver. ¿Qué pasa con la reacción inminente, la reacción, o sea, que todo el mundo hizo, la reacción que me llegó por Twitter, por Instagram, por vídeos de YouTube antiguos y todo al instante? El opi que Villa vuelva al Sporting, escúchame, hermano, vamos a ver, yo lo primero, yo lo primero, yo lo puedo hacer, eh, Villa, escucha, déjate de tonterías y te vienes para el Sporting, ¿vale? O sea, déjate de gilipollas, eh, que no preguntes a nadie, que no le, eh, para el Sporting, no, o sea, chicos, yo no puedo coger a Villa así por los hombros y traerlo para el Sporting, sé lo que te digo, no puedo poner una pistola aquí, eh, guaje, a jugar al Sporting, no, hombre, no, o sea, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos porque hay muchas variables. Él dijo, seguro, 100%, que va a seguir mínimo una temporada más en activo, eso está ahí, hasta ahí está bien, hasta ahí está la cosa muy correcta, variable de que vuelva al Sporting, ahí está, ¿vale? Dejame apagar esto porque se me enciende el aire. Por cierto, acabo de subir esta foto a Instagram, ¿vale? Es si soy yo, a ver si se enfoca esto, eh, enfócate, crack. Es si soy yo con Villa en una foto en el aeropuerto, hará unos 14 años aproximadamente, podéis ir ahí a Instagram, mío, y dais un buen like si queréis que Villa vuelva al Sporting o que vuelva a España, ¿vale? Yo no lo voy a decir mucho más allá. Vale, esa foto está en mi Instagram, ¿vale? Tiene unos 14 años aproximadamente, podéis ir a dar un me gusta, ¿vale? Dais amor, le dais ahí cariño y me seguís en Instagram también que está la cosa muy chingona por allí. Vamos a empezar, chicos, eh, que Villa vuelva al Sporting, que Villa venga aquí a jugar una temporadina por lo menos en segunda, pa' mí, escucha, pa' mí, puta madre, pa' mí, eh, vamos, increíble, espléndido, maravilloso, 100% de acuerdo. Pero, ahora hay que ir a la realidad, hay que ir a ver lo que sucede realmente aquí en el Sporting. Tenemos un equipo en segunda, eh, un equipo que en segunda no vamos muy bien, ahora con José Alberto espero que todo mejore, o al menos, pues oye, eso intentaremos entre todos. Y tenemos un equipo que realmente, eh, está dirigido por quien está dirigido, o sea, ya de mano cuando David Villa, eh, pensó en ir a Nueva York, o fue la primera temporada de Nueva York, tenían que haber cogido, ido allí en un avión, eh, presidente, y lo que hiciese falta, y decir, Villa, trata aquí un año o dos o lo que quieras, pero luego vienes para el Sporting, ¿vale? O sea, ya de mano. La ficha de Villa, ¿cuánto cobrará Villa? No sé cuánto cobrará, 3, 4, 5 millones de dólares estaría cobrando allí. ¿Cómo y pagues eso aquí? O sea, no puedes pagar eso aquí, ahora mismo no sé cuánto cobrará el que más cobra del Sporting. Ponte que sea el presidente y cobre, no sé, no sé lo que cobrará, pero bueno, ponte que el presidente no pase del millón de euros, por decirte algo así, ¿no? Pues joder, imagínate, no puede cobrar un jugador 3 o 4 veces más que el presidente. O sea, que venga y entonces el presidente diga, no, no, yo tengo que cobrar lo mismo y, bueno, no descartaría eso, o sea, no descartaría esa opción, porque aquí sabemos cómo funciona el tema, pero no creo que se vaya a dar de que llegue Villa cobrando esa pasta. Claro, si tuvieses en primera, si tuvieses un equipo de estar ahí en primera, aunque fuese racaneando por la zona baja, puedo entenderte que venga y que, joder, tengas un poco más de pasta y que puedas, pues eso, venga, vienes aquí, ayúdenos a salvarnos. Pero claro, traer a Villa aquí, a jugar en segunda, yo sinceramente lo veo muy, muy difícil, por no decir imposible, ¿vale? Creo, no creo que sea por el tema pasta, ya no simplemente eso, sino porque la segunda división, a ver, Villa tiene 37 años, chicos, o sea, no podéis meter a Villa a lo mejor a un Sporting que realmente hasta ahora, ¿vale? Hasta ahora, hablo de hasta la época de Baraja, no juega fútbol. Y Villa hay un delantero que necesita tener fútbol, o sea, no puedes poner a Villa a que corra como corre Neftali presionando a lo loco 70 minutos porque lo fundes en media hora y no te interesa fundirlo físicamente en eso, interésate que él corra los últimos 30-35 metros y que la puedas reventar, que es lo que hace, o sea, marcar golazos, no lo pongas a presionar, no lo pongas a desgastar. ¿Qué pasa si vien Villa para aquí? ¿Qué pasa si vien Villa para el Sporting? Ya de mano, o sea, imaginaos qué año pasado, cuando volvió Johnny, mareo no se cogía, pero a ver el primer entrenamiento de Johnny, pues cuando venga Villa tienen que hacer el primer entrenamiento en el Molinón, y llenaríes el Molinón, seguro, ¿sabes? O sea, ya de mano, entre eso, la cantidad de camisetes que se venderían, o sea, Nike no daría basto a vender camisetes, ya te lo digo yo. Peña que empezaría a seguir al Sporting, imagínate, peña que no sabrá ni dónde está el Sporting de Nueva York y vendrán y empezarán a seguir al Sporting, o sea, mediáticamente reventaríes, en cuanto a merchandising, reventaríes. Viendo a Villa, o sea, imagínate, cuando Ronaldo compró el Valladolid, o sea, el Valladolid, sí, era un equipo que había subido tal, pum, ahora siempre se está hablando del Valladolid, siempre están ahí, que si Ronaldo va, que no sé qué, que está en el palco con no sé quién, que si no sé cuánto. Si llega Villa aquí, pues haría, o sea, se haría un seguimiento mundial al Sporting, simplemente porque está Villa aquí, ¿sabes? O sea, sería la hostia, sería, en cuanto, bueno, en cuanto a imagen, vamos, lo reventaría, lo reventaría por todos los sitios. O sea, no me quiero imaginar a nivel mediático lo que sería eso, sería la hostia, sería brutal, sería increíble, pero claro, con esta directiva que tenemos, hermano, imagínate, imagínate qué manera de gestionar dólares hay, entonces estaría así, la máquina, el símbolo del dólar aquí, dando vueltes en los ojos, a ver, tíos, que yo, si por mí fuese, si mi deseo, cualye, pues que venga, evidentemente, que venga, quete aquí un año, lo que pueda, como si está tres meses, como si está cinco, y que se retire aquí, y ya queda, vamos, si hay leyenda, pues ya quedaría como mega leyenda, ¿sabes? O sea, sería la hostia. ¿Cuál creo que irá la realidad? Pues que irá para un equipo, a lo mejor, de otro continente, a lo mejor, no creo que venga al Valencia, no creo que venga al Valencia, no creo que venga al Zaragoza, que fue el otro equipo que tuvo aquí, al Barça tampoco, y al Aleti tampoco. A lo mejor irá al Melbourne, que había estado en tal, que también pertenece a la franquicia del Manchester City, New York City y tal, pues no lo sé, no lo creo. A Girona, no creo que venga a Girona, que también pertenece al Manchester City. O sea, en cuanto a Citigroup, no creo que, no creo, no creo, o sea, yo esto no tengo ni puta idea, y yo, porque vosotros en Instagram, mira, voy a ver el Instagram ahora, para que lo veáis, y voy a leeros dos o tres mensajes de lo que traiga por aquí, ¿eh? Mi Instagram ahora mismo es una casa de locos, esto, ¿sabes? Me pongo aquí, Andrés, que se irá con Iniesta y Torres, bueno, no lo descartaría, a Japón, bueno, puede ser, una aventura nueva. Edu, hablas sobre si Villa vuelva al Sporting, en ello estoy. Tasgu, un año de Villa de Corto o que vaya a Japón y luego compre el Sporting. Hombre, si compra el Sporting Villa, entonces sí que ya, vamos, lo amo de por vida, yo lo amo, pero más. Ahí lo piquero verlo en Gijón, pero lo veo en Japón o México, no creo que vaya a México, no me encajaría que fuese a México, no sé. Vuelva al Sporting, Santiago, Fuji, ¿hay posibilidad de que Fernández ponga dólar si vuelva? No, no creo yo que se dé esa opción. Que venga como jugador o que compre el Sporting, pero que vuelva sí o sí. Hombre, si Villa jugase un año por ahí y luego, pum, dice, eh, que quiero comprar el Sporting, entonces ya, vamos, se cae esto. No sé qué opináis vosotros, chicos, me molaría mucho vuestra opinión abajo, simplemente quería hacer un vídeo comentándoos esto, comentándoos cómo lo veo yo, cuál sería la repercusión si viene, qué creo que va a pasar, y sobre todo, pues oye, hay que desearle desde aquí toda la suerte del mundo, ojalá pueda renovar la foto porque es la que tengo con él y es de hace 14 años, ¿sabes? O sea, tengo otra más antigua aún, cuando vino a dar una charla a la nueva, para aquí, para arriba de 10 años, o sea, pero ahí tenía yo, debía de tener yo 12 o 13 años, tío, y él debía estar en el Sporting B o la Virgen Tobía, así que imagínate, una cosa de locos. Y nada, eso, ir a ver el vídeo de Designated Player y comentad allí, a ver, que vais de mi parte y que os entráis de todo allí. Nada, vamos a darle caña aquí a Nanomesa, que esto estoy grabándolo justo antes de jugar con Nanomesa, el partido Sporting Tenerife y tal, que lo podréis ver después, supongo, o sea... Chao, vamos, guaje, es un máquina, me cago en la puta. ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria, de mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón, all in, all in, siente la eterna pasión, hoy juego al Sporting me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 Amigo eterno preciado